Ahora. Hola, muy buenas noches. Se trata de un accidente aéreo ocurrido mientras se realizaban labores de combate en contra de un incendio forestal ocurrido en el sector Los Cristales, a 10 kilómetros de Los Ángeles, en el camino hacia Santa Bárbara. Fue cuando realizaba el procedimiento de captación de agua desde el río Duqueco en estos equipos paquetes con que elevan agua llamados Bambi, cuando este helicóptero capotó. Y su piloto resultó con lesiones de mediana gravedad. De hecho, fue rescatado desde los restos de este helicóptero y llevado en primera instancia hasta el hospital Víctor Ríos de Los Ángeles, donde se confirmó que su evaluación médica era lesiones de mediana gravedad y finalmente fue derivado a mutuales. Era un helicóptero que prestaba servicios para la Corporación Nacional Forestal y hasta el momento se desconoce la causa exacta de este accidente. Pero sí, hay dos versiones. Una, que el rotor habría tocado, habría chocado contra los árboles que están alrededor del río Duqueco y eso habría provocado el accidente. Y la segunda, que en el proceso en que estaba captando el agua en su Bambi, habría pasado a llevar el Bambi de otro helicóptero, que también estaba realizando las mismas labores. De hecho, había tres helicópteros trabajando en el combate de este incendio forestal en el sector Los Cristales. Incendio que mantiene en alerta roja a la comuna de Los Ángeles por el riesgo de propagación de las llamas hacia viviendas. Hasta el momento, por lo menos, se tiene claro que el piloto está en buenas condiciones y que se va a investigar cuáles fueron las causas de este accidente aéreo. Bien, todavía es bastante preliminar la información. Estamos bien atentos a todos los detalles. Cualquier cosa, David, estamos de regreso contigo. Muchas gracias. Buenas noches.